Quisiera decirte Que te quiero mucho, que día con día solo pienso en ti Y hoy te he venido a decir Que en verdad te amo Tú te has adueñado De mi pensamiento y en cada momento me acuerdo de ti Y si no estás aquí No sabes cuánto te extraño Cada vez que te veo Te tengo y no lo creo Cada vez que te vas Te busco y ya no estás Paso noches de entera En mi habitación Cada vez más solo Lejos de tu corazón Es que tú ni me miras Y yo sufriendo por ti Hoy que sabes que te amo Si quieres te puedes ir Cada vez que te veo Te tengo y no lo creo Cada vez que te vas Cada vez que te vas Te busco y ya no estás Paso noches de entera En mi habitación Cada vez más solo Lejos de tu corazón Es que tú ni me miras Es que tú ni me miras Y yo sufriendo por ti Yo sufriendo por ti Hoy que sabes que te amo Si quieres te puedes ir Paso noches de entera En mi habitación Cada vez más solo Cada vez más solo Lejos de tu corazón Es que tú ni me miras Y yo sufriendo por ti Hoy que sabes que te amo Si quieres te puedes ir 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 Si quieres te puedes ir